La asistencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y todavía la están viendo nuestros jurídicos. Hoy tendremos una reunión para verla con detalle. Pero efectivamente le da la razón a los titulares del bien, con lo cual el Ayuntamiento lo que tiene que hacer es proceder a tramitar la expropiación de esa parcela que nosotros no habíamos ocupado y que seguía estando a disposición de los propietarios privados, pero así lo han considerado los tribunales de justicia y ya saben que las decisiones judiciales, los fallos judiciales no se discuten. Entonces lo que el Ayuntamiento hará a continuación es hacer su hoja de aprecio, es decir, la valoración de ese suelo, que recordamos que no se trata de un suelo urbano, sino de un suelo rural, como dice la ley de urbanismo de Castilla y León, y ellos, los particulares, harán su hoja de aprecio también, su valoración, y todo empezará ahí, veremos, pero hay que recordar que no se trata de suelo urbano, es decir, el valor es muy inferior. ¿Y el valor cuándo se determina? ¿El TSJ también lo determina o quién lo determina? Bueno, vamos a ver, habrá discrepancia, porque lógicamente los titulares del bien dirán que vale la luna y nosotros diremos, según el informe de nuestros técnicos, que vale lo que tiene que valer, teniendo en cuenta la calificación del suelo que corresponde, ¿no? Y si hay discrepancias, pues me imagino que acabaremos en los tribunales y al final acabará decidiendo un tribunal de justicia. Y ya veremos, pero vamos, nosotros, a lo que nos obliga la sentencia es a iniciar el procedimiento de expropiación, y eso se iniciará y habrá una partida en el presupuesto municipal del próximo año con la valoración que decidan los técnicos municipales. Es decir, la hoja de aprecio que haga el ayuntamiento será la que figura la cantidad que corresponda en el presupuesto municipal. Y esto es lo que tengo que decir hasta el momento, porque todavía ni siquiera me he sentado con los jurídicos, que tenemos la reunión avanzada a la mañana, para ver, hacer una interpretación más completa y más exhaustiva de todo lo que dice la sentencia. Sobre la reprobación promovida por el Partido Popular, ¿qué opinión le merece? A ver, yo ni siquiera voy a opinar. Yo lo que tengo, me he dicho a mí misma que tengo que armarme de paciencia, porque de aquí hasta las elecciones municipales voy a escuchar de todo, de todo. Y les he dicho a los compañeros del equipo de gobierno que ellos se concentren en trabajo, trabajo y trabajo, y algunos se concentrarán en ruido, ruido y más ruido, pues cada uno a lo suyo, pero iremos por caminos paralelos, sin encontrarnos nunca. Nosotros trabajo, 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 y ellos ruido, ruido y más ruido. Me parece que vamos a ir por vías paralelas, de difícil encuentro, porque son dos planteamientos ante la vida pública muy distintos. ¿Pero la posición de Ciudadanos en este tema le hace albergar esperanza en un nuevo apoyo a los presupuestos? Vamos a ver, Ciudadanos, en relación con cualquier tema que surja, pues es autónomo, es un partido que tiene su propio criterio y su capacidad de decidir y habrá decidido lo que crea oportuno. Y ahí no tiene nada que ver con el hecho de que cuando nosotros que estamos ya trabajando en los presupuestos, empecemos a hablar con los grupos, pues lo único que voy a hacer es sentarnos con todos los grupos y hacerles una llamada a la responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque no podemos estar hablando de que necesitamos que lleguen los autobuses urbanos nuevos y luego no aprobar los presupuestos que pagan esos autobuses urbanos. O no podemos estar hablando de renovar el servicio de limpieza viaria y no poderlo pagar porque no se aprueben los presupuestos. Y así con tantísimas otras cosas. O no podemos hablar de presupuestos participativos, que todos estamos encantados, y una vez que los ciudadanos, que los vecinos hayan decidido qué acciones quieren que se acometan en la ciudad, no poderlas acometer porque no se aprueben los presupuestos. Seamos responsables y coherentes.